Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Patrick Head ha regresado al equipo Williams como consultor y bueno, como sabemos el cofundador del equipo inglés de Grove vuelve a la Fórmula 1 después de 8 años alejado de los circuitos y lo va a hacer, como yo ya dije, como consultor del equipo de ingeniería de esta escuadra y bueno, les deseo mucha suerte a Patrick Head como consultor del equipo Williams y espero que Williams, al igual que McLaren, también vuelva a hacer una escudería de punta que no lo es desde hace mucho tiempo, recordemos que hasta ahora la última victoria que tuvo Williams fue con Pastor Maldonado en el Gran Premio de España en 2012 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao